Los fines de semana, por ejemplo, nosotros estamos corriendo como un... Pero, bueno, como siempre digo, las frutillas de la torta somos nosotros. Claro que sí. En este caso, nosotras. Exacto. Nosotras. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar porque ustedes saben que en la semana, muchos nos llamó la atención una noticia, yo la recibí de madrugada, prácticamente, a las 5 de la mañana, la internación de Andrea del Boca. Y una operación que en principio yo pensé que era una urgencia. A veces las hernias son urgentes, tienen un grado de urgencia, a veces no, se programan y con el tiempo. Bueno, en este caso parece ser que era una cosa programada y obviamente cuando se hace una incisión en un cuerpo, siempre se hace una estética. Y parece que aprovechó y se hizo una estética. Lo había que ir. Lo había que ir. ¿Cómo? Las que a mí haré. Vamos, dale. Doctor Fiori Velo, el abogado de Andrea del Boca. Ella está internada en esta clínica en este momento. Sí, está internada, Pablo, en esta clínica. ¿Fue de urgencia la internación? No de urgencia, pero se adelantó un poquito. Doctor Babaitis, que la estaba llevando con esto, dispuso que la intervención se haga un poquito antes para no correr ningún tipo de riesgo, pero estaba prevista para el mes que viene. Bien. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué le hicieron? Lo que tuvo Andrea es una hernia abdominal. Es una separación de las paredes de los músculos abdominales, que se da muchas veces en mujeres de más de 40 años, que han tenido familia, o muchas veces en deportistas, me decía el médico también. Los rumores fueron de una cirugía plástica, de que se hizo una lipo. Sí, no solo eso. Decían que en una época estaba en terapia intensiva, después que había vuelto de México y tenía no sé qué cosa. Esta es Argentina, así que la cantidad de pavadas que escuchamos todos los días es muy graciosa. No, ella se operó. De hecho, hay una ecografía donde dice que ella tiene una hernia abdominal y el médico le dijo que se opere más adelante, antes de Semana Santa. Bueno, lo único que pasó fue adelantamos un poco la intervención. ¿Se espera que le den el alta en las próximas horas? Supuestamente le dan el alta ahora, así que ya se tendría que ir a la casa. Va a estar cuidada por su hija, por su madre, por su familia. Yo nada más me acerqué para ver si estaba todo bien, porque hay mucho revuelo de tanto de ustedes como de otros colegas que están preocupados por la salud de Andrea. Andrea está perfecta de salud. ¿Qué es lo que se viene? ¿Va a hacer su programa finalmente? Va a ser un programa con invitados muy fuertes, muy fuertes, no solo, pero no del político, sino de la parte humana. Hay muchas posibilidades que en el mes de abril esté el programa en el aire, sí. Bueno, muy bien. El canal me preguntaba C5N. C5N. Muy bien. Bueno, es más o menos lo que adelanté yo en la nota, ¿no? Sí, claro. La hernia inguinal, que a veces, inguinal o a veces abdominal, que eso a veces sucede en las mujeres cuando, en los embarazos, ¿no? Sí, la hernia abdominal que aparentemente tiene que ver con el embarazo, que se llama diástasis, y que se abre aquí en el centro y se hace más profundo con ejercicios y demás. Tanto la hernia inguinal, también como la abdominal, duran muy poquito tiempo, y no coincidía con el tiempo que tardó ella en la cirugía. Exactamente. Y tampoco va de la mano esta cosa de operarse una hernia y al mismo tiempo hacerse una cirugía plástica. Eso una cosa o la otra. Lo que aduce... No, pero en este caso parece... En este caso creo que ella no admitió que se hizo una cirugía plástica estética. A eso voy. Sí, sí, a ver, la hernia en sí, pero no la liposucción, que era de lo que se había hablado. Ah, pero a lo mejor porque se hizo una dermolipectomía, que es que te giran la piel de la pancita y te quedas chatita. Sí, sí, sí. Sobre todo a laitis que se encargan muchísimo de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es como un artesano plástico. Ah, el médico, ¿lo conocés? Sí, sí, sí. ¿Te moldea, decís vos? Bueno, moldea, exactamente. Te dibuja los abdominales, lo que hace quizás es bordar un poquito de un lado y te saca un poquito de ese lado y te pone otro poquito de otro lado. Y se corrige el ombligo. Si es necesario correr la piel para abajo, el ombligo se vuelve a poner. Lo operó a Flavio Mendoza. Lo que dicen dentro de su círculo íntimo es que ella estuvo haciendo gimnasia este último tiempo, se cuidó mucho, adelgazó. Entonces, algunos dicen que por un esfuerzo que realizó en el gimnasio, tuvo que hacer esta cirugía adelantada. Lo de la dieta lo había dicho acá, ¿te acordás? Hace un tiempo atrás cuando ella empezó. De la sociedad de kilos. Claro, había empezado acá con nosotros también. Se había hecho el corte de pelo, tuvo toda una revolución estética. Rejuvenecida. Sí, estaba mucho mejor. Lo que pasa es que una hernia, la verdad, es muy incómoda. Esto es así, todos quienes tuvieron alguna hernia inguinal o abdominal son muy incómodas y la verdad que cuanto antes se solucionen mejor, porque el tejido se recupera antes y demás. Si ella tiene que hacer además un programa que empieza en abril, es mejor que esté con un posoperatorio tranquilo. Y si se hizo algo estético, le aplaudimos. Sí, pero ella no lo reconoce. Ella no lo reconoce. No, claro. Lo estético que tenía. Le puso el cuerpo ella, ahora el posoperatorio en este momento lo está padeciendo ella. Nadie puede. Tiene de malo. Y aparte, si tiene en vistas un trabajo que ella siente que lo va a poder hacer bien, quiere verse mejor. Sobre todo para la película. Y bueno, la película tiene que verse, porque va a mostrar un poquito el cuerpo también, entonces quiere verse. Me parece fantástico. Vamos a la segunda parte del doctor Juan Pablo Fiorivello. No Juan Carlos, como le dice. Bueno, bueno. ¿Le dolió? Le dolió al doctor. Ahora lo vamos a tener en minutos en un móvil. A Juan Carlos. A él le voy a volver a decir Juan Carlos. Sí, por favor. Señor director, segunda parte. ¿Cómo sigue el tema de la causa de ella? Lo que fue respecto a la novela, la consulta? Viene muy bien. Por suerte, a punto de empezar el juicio oral, así que contento de que eso se pueda de una vez por todas aclarar. Y qué mejor lugar que en un juicio oral para poder aclararlo. Así que yo sé... ¿Ahora comienza? No hay fecha todavía, pero calculo que en estos días nos van a notificar. Tendría que ser, sí, en el primer semestre del año seguro el comienzo. Y ojalá, así de una buena vez por todas se puede demostrar la absoluta inocencia de ella en esto. No sé si está muy en contacto con Ana, con Ana Kiara. ¿Cómo le cayó la suspensión de la restricción perimetral con su padre? No, no, no hubo suspensión. Al contrario, está plenamente confirmada. El juez de la justicia le prohibió al señor Ricardo Villasotti que se pueda acercar a 200 metros, en un radio de 200 metros, a Ana y que se pueda acercar por cualquier vía a Ana. El fiscal, después de escuchar las declaraciones de Ana, que fueron desgarradoras, le solicitó en forma inmediata al juez que le prohíba al señor Villasotti acercarse y tiene una restricción perimetral vigente. Y aparte le dieron un botón antipánico a Ana porque realmente ella manifestó en la declaración que tiene mucho miedo de que el padre sinceramente le haga algo. De hecho, la mandó a buscar a la salida de un teatro para convencerla de que no haga la denuncia en su momento. Así que la verdad es que tiene bastante miedo. Se circulaba una falsa información entonces que decían que la justicia había fallado a favor de él. Esas son unas cosas que quieren instalar, es absolutamente falso. La justicia no solo no falló a favor de él, sino que hay una medida cautelar vigente. Después de escuchar a la hija, el juez y el fiscal entendieron que lo mejor era la prohibición. La hija que denunció semejantes cosas, la única posibilidad que tiene esta persona es estar tras las rejas. Y va a estar tras las rejas, no te hay que ir para la menor duda. La justicia la ratificó en la denuncia, por supuesto, te repito, seis horas y pico, siete, en una fiscalía especializada de delitos sexuales. Fue muy duro lo que dijo y obviamente que hizo a Villasotti lo que hace siempre. A través de su abogado, este hombre Marcelo Parrilli, que es un denunciador serial, recuso al juez. Mirá qué casualidad. Si vos no tenés nada que ocultar, no te escondés. Este hombre va a terminar tras las rejas, como todas las personas que han abusado de menores. No me cabe la menor duda con la cantidad de pruebas que hay que va a terminar condenado tras las rejas. Bueno, muy bien. Ahora lo vamos a tener en minutos más al doctor Fioribelo en el móvil para que nos aclare. Perdón, qué dura esta noticia, ¿no? O sea, qué dura toda esta denuncia, que es muy duro. Y se lo ve muy convencido y muy seguro. Sí, Juan Pablo cuando estuvo acá, Juan Carlos, ¿no? Cuando estuvo acá. Ya le quedó a Juan Carlos. Cuando estuvo acá, la semana pasada, fue contundente al referido, ¿no? Te va a hacer un juicio, te va a hacer una demanda. Es como que no piensa retroceder en su postura, no tiene miedo de las amenazas. Es un tema tan delicado. Sí, claro. Porque cómo te pones en contra de una chica, que hoy tiene 18, casi 19 años, sobre un relato que dice de su propio padre. Sí, aparte, no es que le estés dando la razón, pero cómo uno se pone a opinar y a decir que la chica miente. Sí, claro. Y cómo puede decir, podemos decir que miente, si no miente. Bueno, en estas cosas del abuso siempre el problema es ese, ¿no? Terrible. Uno se tiene que mantener al margen, porque es la palabra de uno contra otro. Y uno no puede dudar de la palabra de la mujer, ¿no? Porque, o si fuera un hombre, ¿no? O un chico, lo que fuera. De todas maneras, parece que acá las pericias psicológicas avalan el relato de Ana. Pero bueno, eso no está hablando de las pericias, como dicen. Sí, las pericias hablan. Dentro también de los familiares de Andrea y de Ana, dicen que ella cuando esté preparada va a salir a hablar. Pero ahora es muy duro para ella, cada vez que habla del tema se larga a llorar, porque precisamente cuando le hicieron las pericias dan cuenta que fue abusada. Sí. Entonces, es difícil el tema. Ahora retomó con el psicólogo también, porque, bueno, lo había dejado de lado, porque le está haciendo muy mal recordar cosas pasadas. Pero bueno, ahora lo retomó y está en lo también. No deja de ser el padre. Sí. Ese es el tema. Es el padre. Que ella no quiere ver más, que no quiere tener más contacto para nada. Bueno, veremos cómo continúa la... Me voy a vender.